Hoy me encuentro de nueva cuenta aquí en la terminal de autobuses de la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, entonces acabamos de llegar el día de mañana tenemos un gran evento, ustedes ya saben cuál, la famosa Expo Forum que se realiza cada dos años aquí en la Ciudad de México un evento dedicado 100% al autotransporte de pasajeros entonces va a estar bastante interesante la edición de este año y como les dije pues tengo que llegar hasta Coajimalpa entonces va a estar bastante interesante y yo creo que la manera más rápida de llegar hasta allá es darme la vuelta hasta Toluca, así es, hasta Toluca entonces dije por qué no, por qué no grabamos la experiencia de Caminante Aero Plus así les mostramos un poquito cómo es esta experiencia y de ahí tengo que regresar o sea voy hasta Toluca y de ahí regresar hasta Patio de Santa Fe yo creo que es la manera más rápida, inclusive también un poco más conveniente porque por ejemplo yo me estimo hasta el momento que estaríamos a lo mucho gastando unos 400, 420 pesos por toda la vuelta pero obviamente gastaríamos menos si utilizáramos el transporte público y el tema ahorita es la comodidad y el tiempo entonces les repito yo tengo algunas pertenencias aquí bastante bultosas por decirlo de alguna manera entonces yo creo que la manera más rápida, más cómoda y más práctica específicamente al destino donde voy en este preciso momento pues yo creo que va a ser lo más adecuado optar por irnos hasta Toluca y de ahí regresar hasta Patio de Santa Fe de vuelta a la Ciudad de México entonces por increíble que parezca nos vamos a dar la vuelta hasta Toluca para irnos a un destino que queda dentro de la Ciudad de México así que pues bueno, vamos a ver cómo nos va pues bueno, vámonos a conseguir nuestros boletos vamos para allá esta experiencia de viaje salió de último minuto como mi destino está en Coajimalpa me pareció la manera más cómoda y directa aunque quizá no la más rápida pero eso es lo que pasa cuando tienes mucho tiempo libre y amas viajar por autobús irte a dar la vuelta hasta Toluca para llegar a un destino dentro de la Ciudad de México pues así nos tocó el día de hoy ahora sí, amigasos, vámonos ya tenemos que abordar de volada así que vamos para acá directito antes de que se nos vaya ya estamos prácticamente a unos 5 minutitos creo que tengo que abordar por aquí vámonos para allá ahí está ¿qué tal? Toluca, por favor, voy a documentar un equipaje las dos o solamente la maleta este nada más, por favor sí, gracias, muy amable, gracias ahora sí, ya nos vamos, ya nos vamos vámonos, ahí está el super autobús que nos va a llevar directo hasta Terminal Toyocan de Toluca así que obviamente con el pie derecho vamos a ingresar este hermoso Volvo 9800 y pues tenemos aquí una configuración ya clásica de caminante ya se las hemos mostrado en otro video ¿se acuerdan cuando hicimos la experiencia de México Observatorio hasta Toluca? pues nos tocó una unidad similar entonces nuestro asiento es el número 46 el que está hasta acá atrás y pues rápidamente así es como luce la parte trasera del autobús tenemos dos baños lo cual es bastante, bastante bueno obviamente el sanitario para caballeros el de las damas aquí, entonces en este autobús es una unidad de 15 metros entonces tenemos la capacidad de tener 48 asientos en total nosotros nos vamos a ir aquí en este de aquí y así es como luce la vista trasera desde el salón de pasajeros entonces las amenidades son de un servicio de primera clase pero a lo que podemos notar pues tiene un espacio en 300 pues bastante decente el posapiés tenemos un perchero estos asientos son de la marca Amaya entonces también están bastante cómodos ya los hemos probado en algunas otras ocasiones y algo que me gusta mucho es que tiene aquí portabultos con tapadera lo cual nos permite tener pues un poquito más de seguridad en nuestras pertenencias obviamente no hay que llevar bultos muy grandes y tenemos la amenidad oigan apenas me estoy dando cuenta apenas apenas me estoy dando cuenta si ustedes son observadores aquí en la parte de arriba del portabulto nos podemos dar cuenta que es de las unidades más recientes de Volvo en modelo 2024 entonces lo más seguro no la alcancé a ver muy bien por afuera obviamente por la premura de la salida ya estamos prácticamente a nada ya en cualquier momento debemos estar iniciando nuestra marcha entonces esta unidad supongo yo que debe de ser a lo mejor Euro 6 ahorita lo voy a comprobar ya que tengamos la oportunidad de llegar a Toluca y ver esos detalles yo creo que es Euro 6 pero lo bueno que tenemos una unidad completamente nueva modelo 2024 y aquí tienen pues otra vista de cómo lucen los asientos obviamente su portavasos asientos totalmente reclinables y muy importante hacer uso del cinturón de seguridad en todo momento y aquí como pueden ver en la parte trasera pues tenemos el extintor muy importante en cuestión de seguridad y pues ya al parecer ya vamos a dar inicio a nuestro camino hasta Toluca viajando con Aerocaminante Plus desde aquí desde la terminal número 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y pues vamos a ver cómo nos va y amigos por favor por favor cada vez que vayan a viajar en un autobús eviten utilizar luego luego el sanitario ahorita un camarada pues ya luego luego se metió así que ya no creo que vaya a estar tan limpio evítense la pena por favor de hacer ese tipo de pasajeros que luego luego al subirse al autobús utilicen el sanitario para eso están pues los sanitarios de de las terminales yo sé yo sé que la mayoría pues son de cobro cuestión que pues es un detalle aparte pero los baños de los autobuses solamente se deben utilizar para emergencias emergencias entonces pues ya estamos como se pueden dar cuenta iniciando nuestra marcha con destino hasta Toluca en su terminal Toyoka no vamos a ir a la terminal convencional vamos a ir a una terminal exclusiva de aquí de la marca caminante y pues que emoción la verdad como se pueden dar cuenta en este momento pues ya están activando lo que es el entretenimiento ambiental en este caso pues tenemos un total de 8 8 pantallas ambientales de alta definición para poner las películas y aprovechando eso les quiero mostrar como luce el panel de servicios en su nuevo diseño que ya utiliza Volvo a partir de los modelos 2024 aquí tenemos obviamente las ventilas del aire acondicionado que pueden regularse a comodidad del pasajero aquí de este lado del lado izquierdo tenemos el botón para la luz de lectura y también un botón para la cancelación del sonido ambiental entonces está bastante bastante interesante muy cómodo la verdad yo no hasta el momento yo no tengo ninguna queja vamos a ver cómo se desempeña esta unidad una vez que vayamos ya por la por la autopista entonces pues acompáñenos mientras salimos desde el aeropuerto de la Ciudad de México con destino a Toluca el espacio en 300 amigos la verdad es que es bastante relativo en mi caso pues yo creo que está bien ahorita voy en la última fila de asientos de este autobús pero me parece si mal no recuerdo si mal no estoy creo que si hay un poquito más de espacio en 300 en la primera fila pero lo interesante también es que ese autobús a pesar de ser un servicio de primera clase pues cuenta con las amenidades de tener una mampara completa delantera y también completa en la parte trasera lo cual pues nos permite tener una sensación de privacidad aún mayor entonces en ese sentido pues creo que está decente vamos a ver qué tal están los posapies y pues cumplen bastante su función están bastante cómodos prácticos sencillos pero yo la verdad prefiero mucho ponerlos debajo del asiento y así podemos ganar unos poquitos centímetros de más en cuestión a nuestras rodillas y pues vamos a ver cómo es la reclinación de estos asientos vamos a activar la la palanca que tenemos en nuestro lado izquierdo ahí está es un poquito duro porque como les dije anteriormente esos autobuses son completamente nuevos me di cuenta ya de último minuto la verdad es que lo compré muy rápido ni siquiera me fijé qué tipo de modelo era exactamente qué año a eso me refiero pero está bastante cómodo les digo o sea no hay absolutamente nada que reprochar hasta el momento sabemos perfectamente el tipo de servicio y el tipo de meneas con las que cuenta caminante en su servicio a Aero Plus entonces hasta ahorita vamos bastante bien es un día bastante cómodo bastante bonito aquí en la Ciudad de México venimos llegando y venimos con toda la actitud porque el día de mañana tenemos un gran evento este año promete muchísimo la verdad sí estoy bastante bastante emocionado el viaje de hoy será de aproximadamente 75 kilómetros en total saliendo desde el aeropuerto de la Ciudad de México rodeando por la parte norte de la ciudad para entroncar con la avenida Constituyentes para la salida hacia Toluca y finalmente llegar a la terminal de caminante en Toyocan un tip que les doy para los que quieran tomar este servicio de manera local con el autobús solito o ser de los primeros pasajeros en abordar tómenlo desde la terminal 2 ya que ahí es el inicio del trayecto hacia Toluca y desde la capital mexiquense el final del camino es precisamente ahí la terminal número 2 ojo esto no es regla para todas las líneas que llegan al AICM eso depende mucho desde donde o hacia donde vayan hay líneas que comienzan su viaje desde la terminal 1 que es donde precisamente vamos en este momento para recoger a los pasajeros que nos faltan para nuestro viaje a Toluca a los pasajeros a los pasajeros La ciudad de México Como se pueden dar cuenta el pasar por el circuito interior a las 6 de la tarde es un verdadero trafical que obviamente nos trajo a vuelta de rueda hasta que por fin nos salimos de ella y comenzamos a avanzar un poco más hacia la salida a Toluca. Todo esto fácilmente nos demoró unos 30 minutos en el tiempo total del viaje. Ya casi por tomar la autopista hacia Toluca se puede observar en el sentido contrario todo el tráfico y esto es de casi todos los días. Es increíble la cantidad de vehículos que circulan al mismo tiempo por toda la capital. Decidí dormir un poco y disfrutar del camino en este hermoso y muy cómodo autobús. La conducción del operador la verdad es que fue excelente y qué decir del desempeño de este Volvo 9800 Euro 6 que fue un deleite viajar en esta unidad. Como se pueden dar cuenta ya estamos llegando a la capital mexiquense y es momento de comentarles los puntos buenos y a mejorar de esta experiencia con Aerocaminante Plus en sus nuevas unidades 2024 Euro 6. Lo positivo fue el buen trato al cliente de parte de todo el personal. La unidad limpia por dentro y por fuera con una configuración de asientos y amenidades que exceden las expectativas de un servicio de primera clase regular. Son de las pocas líneas que ofrecen ese extra a cambio de un boleto a precio económico. Que hablando de eso, creo que pagar 245 pesos por un viaje de dos horas a dos horas y media en un autobús nuevo, con esas prestaciones vale muchísimo la pena y sin duda se los recomiendo. Los puntos a mejorar solamente quedarían sugerir más destinos como por ejemplo Santa Fe desde el aeropuerto ya que aunque hay transporte público es un verdadero maratón viajar desde un extremo de la ciudad a otro y qué decir de la poca seguridad que a veces se puede presentar. Así que un transporte directo, seguro y cómodo desde el aeropuerto a estos puntos debería ser clave para la movilidad. Me voy contento y le doy sin dudarlo a este viaje un 9.5. Fue sin duda una gran experiencia. Muy bien amigos ya después de casi unas dos horas y media de camino hemos llegado aquí a la terminal de caminante en la terminal específicamente la de Toyocan aquí en Toluca de Lerdo Estado de México y así concluimos una experiencia más. Lo recomendaría, la verdad es que sí, es un servicio bastante bueno, una unidad 2024, limpia, muy cómoda, creo que el precio es bastante razonable, así que pues bueno vamos a descender para recoger nuestro equipaje. Muchas gracias, buenas noches. Muy amable, muchas gracias. Muy bien. Ok. Pues ahora sí amigos, hemos concluido un viaje más. Muchísimas gracias por quedarse a ver esta aventura rápida, improvisada, pero siempre siempre nos va muy bien, gracias a Dios. Así que pues bueno, no se olviden de suscribirse, dejar ahí su like, su comentario y cuéntanos qué otra experiencia de viaje debemos hacer. Mi nombre como siempre es Manuel Granados y nos vemos en un próximo video. Cuídense.